La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera responsable del cambio climático batió niveles récord en 2022. La advertencia fue hecha el miércoles por la Organización Meteorológica Mundial en su Boletín Anual de Gases de Efecto Invernadero, publicado a dos semanas de la COP28, la gran cita anual de la ONU sobre el clima, que tendrá lugar a partir del 30 de noviembre en Dubái. Las concentraciones de metano y los niveles de protóxido de azote también batieron niveles récord en 2022 y registraron su mayor incremento anual jamás observado. La organización advirtió que el nivel actual de concentraciones de gases de efecto invernadero lleva a un incremento de las temperaturas bien superior a los objetivos del Acuerdo de París. Eso llevará a que las condiciones meteorológicas se vuelvan más extremas. Calor intenso y fuertes precipitaciones, derretimiento de los glaciares, elevación del nivel del mar y calentamiento y acidificación de los océanos. En otro informe publicado el miércoles a cargo de expertos internacionales, se señala a su vez que el número de personas en riesgo de morir bajo el efecto del calor extremo puede quintuplicarse en las próximas décadas. El trabajo publicado cada año por la revista médica de Lancet afirma que en un escenario de calentamiento de 2 grados Celsius respecto a la era preindustrial para final de siglo, las muertes vinculadas al calor pueden multiplicarse por 4.7 de cara a 2050.